En Zayda Marcos y Boutique ofrecemos pasteles de boda, que es nuestra característica principal, y pasteles personalizados para cualquier tipo de evento, cumpleaños, bautizos, aniversarios. Y hace cinco años ya oficialmente se inició Zayda Marcos, primero con un estudio y después con esta tienda, que ya tenemos un año y medio con ella, ofreciendo opciones dulces para todos los eventos importantes, para todos los años, para todo el mundo. Lo que ofrecemos en esta tienda es plasmar sueños y sentimientos en un pastel o en un postre. Como lo hacemos, platicando mucho con la gente de qué se trata su evento, qué es lo que quieren transmitirle a la persona, qué es lo que quieren transmitir en su evento, y nosotros lo plasmamos a través del sabor y a través del diseño, que finalmente somos parte, tenemos la suerte de ser parte de momentos súper importantes, súper alegres que la gente pasa con la gente o con las personas que más quieren. Entonces eso tratamos, de transmitir las emociones y los sentimientos de las personas hacia hoy. Tenemos también una línea de cupcakes que todos los días cambian de sabor para darle gusto a todo el mundo. Tenemos mesas de postres y diferentes tipos de postres que ofrecemos para cualquier ocasión, para la noche, para comida, para desayuno. Y el diseño de postres especializados según las necesidades de cada cliente sin gluten, veganos, con chocolate, con chocolate blanco, con fruta. Lo que ofrecemos realmente es una solución dulce para cualquier tipo de gasto. Lo que ofrecemos realmente es una solución dulce para cualquier tipo de gasto.